Subo Bueno chicos, ¿cómo están? Hace mucho que no subo nada, pero ya era hora de una Odisea y la única excusa que encuentro es esta Odisea celular loco Odisea mobile is crazy Yes, for the wind ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué estamos acá? No sé de mi... Ritchie, escuchame, nosotros, ¿qué es este traje? ¿qué es esto? A mí me gusta el traje, eh Agotá, dame Nos han invitado a la mayor feria de telefonía móvil y tecnología del mundo, que es aquí en Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. No hagas preguntas. Esto es fantástico. Y nos han invitado. Porque sí. Hay comida gratis. Vale mucho dinero esto y nos han invitado. La entrada más barata son 750 euros. ¿Sabes cuándo fue la última vez que yo vi 750 euros? Y después tenés la de 5.000 euros. Claro. Que con eso, bueno, vas y te tomo un café con más de Zuckerberg. No, no, no. No vamos a poner planta el 16, ¿eh? Creo que pusieron un cartelito. ¿Viste quién es? A ver qué es acá. Dónde está el comida. Y ya está. Esa es toda la seguridad. Mira. Cuidado. No estaba mirando bien. Cuidado. No estaba mirando. ¡Uh! Vinimo, me invitan, ¿y qué tal? Bien, ¿eh? ¿Qué es lo más interesante de Chavitos ahora? Comida, bebida... Ah, de móviles. No, eh... De DS6, ¿ya está? Galaxy S6 Edge, que es como... Sí, con la curva y... Guay. Ya está, es que... No hay mucho más. Yo pensé que íbamos a ver algo mucho más loco, algo loco. ¿Gafas locas? Eran horribles. Ah, un tío jofeo. Y bueno, y hay mucha cerveza, y mucha fiesta, y... Fantástico, y ya está. Estamos disfrutando de ver a otra gente a hacer negocios. Mira, mira, ponete ahí, te van a dar esto. Soledete. Soledete. Y los primeros 250 que hagan cola para entrar a la fiesta de Intel, nos dan una tableta gratis. Como no sé qué más hay y tampoco me interesa, vamos a buscar la tableta. ¿Eh? Eh, nos tolamos, eh. Hey, puede ser, eh. Si te dan una tableta gratis, acá a Ratatouille, ¿sabes cómo se suman todos? Seguimos esperando en la cola. ¿Cuál es tu nombre? Brit. ¿Cuál es tu nombre con Brit? Fantástico. ¿Cómo es? Excelente. Eso es lo más importante. Están dando tabletas gratis. Aparentemente, pero... Nosotros queríamos beber. ¿Hay cerveza? Toma, hermano. Toma, hermano. Toma, hermano. Hace 1 hora y 33 minutos que estamos esperando. Y está bien. Se ha colado gente, se arma un bolón. Intel está chocho. Porque, claro. Hacen ruido, la gente empieza los gritos. Intel, claro. Necesita este ruido. Ah, hay que salir esperto. Dame Birna. Gracias, boludo. Queda ahora. Creo que estás debilándote en una caja pequeña. assets en la caja pequeña. No, ven, ven. Ven, ven. ¿Cómo vamos? Todavía hay. ¡Arrai! ¡Allá! ¡I happened to you! ¡Contoo bien! Nos cajeron a pedo, nos están caerando a pedo. Gracias. 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 Esto es lo que estoy hablando. No tengo idea. No entiendo. Pero es como un pequeño ojo. ¿Qué es? Es como un pequeño o algo. No. Ok. Gracias. Oh, hay comida. Oh, no, 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 no. Esto es dulce de leche. Yo confío en mi vida que es dulce de leche. Mmm, esto es dulce de leche. Mmm, esto es dulce de leche. Mmm, esto es de Argentina. Esto es bueno. Esto es mucho mejor que de Nuzela. Oh, sí. Mmm. Porque así se presenta. Oh, los signature drinks. ¿Dónde están los signature drinks? Estamos gritando signature drinks. Hace como cuatro horas. ¿Dónde están? Acá están los signature drinks. Quiero que llevas Jack Daniels. Mira. Mortales. Vamos a comando. Dude, I got the signature drink. Yep. That's what it is. Muay Thai. What is this? This has Jack Daniels. What? That's it. Holy shit. It's good. It's not bad. It's definitely not bad. It's kind of fruity. But it's not bad. I thought it would be like... It's not bad. It's really not bad. Yeah, yeah, yeah. Exactly, exactly. Yeah. Be careful. Yeah, that's true. Capture is closed. Uh oh. Mira, la stand de Intel. Tomando una signature drinks. Me encanta, me encanta. Es una cosa que mira. Me vuelvo loco. Me acaban de dar una mierda de remolacha al aire. Espera, espera. Esa vez dame esta mierda. Se que me quemase con el sabor. Me quiero morir con esto. Esto es salmón. No me gusta el salmón. Pero miran. Está paquita más rico que lo otro. En serio boludo. Esa remolacha. No tengo la mano llena de remolacha. Agarras una hamburguesa azul. Claro, estamos en Intel. Ah, alguien está hablando. Cuidado, cuidado. Oh, my God. Se me pasa. Qué tal? Qué tal? Qué tal? Qué tal? Qué tal? Puede ser un Tech Looper. El Tech Looper. El Tech Looper. Woo! Woo! Yeah! Woo! No estén. In the air one day. It's all proper. Very loud. Very proud. Riva, 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 riva. ¿Viene el signature drink? Signature drink. ¿Fantas? Hay esto que mierde. Tiene Jack Daniels, ya está. Jack Daniels, vainilla y caramelo. Oh, en tu cara, big gear. Como representante de Kion, tengo que enseñaros lo que está pasando. En tu para nada. Tiene Jack Daniels. Lo que las leas a la cara. Tiene Jack Daniels. Tiene Jack Daniels. No, no, no quiero. Me voy a dar este. No, no. No. Gracias. ¡Signature drink! ¡Gracias! ¡Signature drink! ¡Signature drink! ¡Signature drink! ¡Signature drink! ¡Qué grande! Devuelvo a conexión. Bueno, que ha hecho esto, chicos. ¡Sácalo a la conda! Se despa, se despa No se tiene que parar, eh, marido Sí, por lo general suele pasar eso Como en... hay... ¿Cuándo pasó? En Samsung, en Samsung nos vino... Nos vino uno en plan... Es verdad La estáis liando... Para Y tú... ¿Qué pasa? ¿No puedo ser feliz? Es verdad... ¿Cómo estás probando el S6? ¿No puedo ser feliz probando el S6? Y nos dijeron... O paráis o os vais a la puta calle Acá... ¿Qué hicimos? ¡Mira esto! Mira, mira cómo está Muy bien Espectacular Esto es para mí Este es tuyo ¿Pero aquí metes hasta arriba? Acá El margen del S6 Ah, la mierda Mira todo Es una mierda el margen del S6 Como te quiero Ídolo Bueno, ahora lo que queda es ir a recibir las tablets Uy, hijo de puta Me lo dio fuertísimo Vamos a buscar las tablets Que tenemos el Golden Ticket No sé qué Mirá, es esto Pará el último Con esto Nos dan una tablet Eh... Bien Creo que sale como 80 euros la tablet Como unos ratatouille Estamos acá esperando que nos den Una tablet Que bueno, a ver Está bien No es un iPad Pero bueno A caballo regalado No se le vienen los dientes Fantástico Ahí va Ahí está esto Ahí vamos acá Perfecto Fantástico Y me voy con mi tablet Gracias Besito para todos Ok, 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 ok Por el otro lado, por el otro lado Yee-hee Bueno, a ver Me dan una tablet Está bien ¡Fantástico! Me dan una tablet Ok, chico ¿Estás leaving ahora? Lo tengo ¿Estás leaving ahora? Creo que sí Ok, bueno Un placer de conocerte te enviaré un link para todo esto no te preocupes, y te enviaré un e-mail realmente, un placer hermano que divertido tenemos toda la tablet que más queremos que tiene, a ver que tiene Jack Daniel, gratis, una tablet un giga de RAM tiene un giga de RAM es una máquina veloz tengo un pacero no limón bien, bien oh, mira, mira, mira eeeeh, signature postres no tengo ni idea, pero voy a agarrar esto tiene melón se me baila la mierda el vaso no de más naranja y quien coño es que lo ha pedido que es esta mierda lo probas? lo probas con chido puto del orto hijo de remil putas oh y lo verde esto que mierda hijo de gas es lo de limón, no es de lima oh oh es exquisito esto no se encuentra ni en la pampa tiene tablet y que tal? bueno no porque hay barra libre y hay signature postres y mientras hay signature barra libre hay signature drink signature la morena de la camisa de cuadros uy mamita como el cigüeñal se acabo miren que lindo la stand de Firefox no? estoy bien un chorrito no quiero echar una mierda porque no doy nada estamos aquí escuchame como nos vamos hemos de irnos para casa pero no se como sale para a donde estamos? estamos aquí hemos de conseguir ir barba deja de chupar barba mira mira los signal ya han apagado todo se acabó la fiesta no mor si acabó no celular loco basta esto es un macerati boludo con snapdragon es un macerati con snapdragon mira porque si ok bueno hello otra vez 1,2,3 me gusta estamos acá nos vinimos hotel vela el indio nos dejó de entrar jajaja se acabó la fiesta esto es terminado el indio es un paciente el indio es un paciente el indio el indio el indio el indio no se sabe como el indio mira esta vista y así se termina la joda chicos se cortó y nos vamos para casa gracias esto fue esto es el mobile world congress estamos acá si yo lo he conocido lo conocido yo me he conocido ahí esta es un chica grande de lichis y se acabó la fiesta él ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.